¿Sabes por qué se regalan rosas amarillas en septiembre? Cada 21 de septiembre, cuando la primavera despierta, las rosas amarillas poseen un don especial. Al entregarlas ese día, estás compartiendo la luz y la alegría que sólo el amor verdadero puede brindar. Con este gesto, no sólo celebras el inicio de la primavera, sino que fortaleces los lazos con las personas que amas. Ordena tus rosas amarillas. Visita nuestra página web. Visita nuestra página web.